Haciendo conciencia de que ya no es posible seguir disponiendo de agua para propósitos industriales, comerciales, porque se tiene que cuidar el agua, tiene que ver planeación. Ha crecido mucho Nuevo León, decía el gobernador, y fue objeto de cuestionamientos por la manera como lo expresó, pero sí es por el éxito de Nuevo León, porque tiene oportunidades de empleo, ha habido crecimiento económico y mucha migración, pero es un crecimiento poblacional que demanda servicios, demanda agua. Ahora, me decía el obispo, se habla de Monterrey, presidente, y se piensa que es un municipio o Nuevo León, es un estado de ricos. Y dice, hay colonias en Monterrey, en la zona conurbada, muy pobres, de las más pobres del país, pues son los contrastes que siempre existen. Entonces, por eso ya hay que pensar más en la planeación para el desarrollo, no estar apostando a la política neoliberal de dejar todo al mercado y diluir al Estado. Se requiere el Estado para organizar, para poner orden, para planear, para orientar el desarrollo. Lo otro es una falacia. Esa es la idea, piso parejo, ya no quiere estados ricos y pobres, quiere que todos sean iguales. Y en los mismos estados, no quiere ciudades ricas, ni tampoco ciudades pobres. No quiere pueblos pobres, ni pueblos ricos. No quiere gente rica, ni gente pobre. Mucho menos de la clase media. Quiere piso parejo. Y si vas a igualar todo, ¿cómo se va a igualar? Pues lo más fácil es igualarlo hacia abajo, todos pobres. Porque es imposible igualarlo hacia arriba, todos ricos o todos clase medieros. Así que, por eso él está con los pobres. Porque quiere hacer de todos nosotros un país de pobres. Ya no va a haber estados desiguales. Por eso, el único pecado de Monterrey, de Nuevo León, es que tuvo mucho progreso y es un Estado rico. Ahora hay que anivelar el piso. Hay que anivelar el sur con el norte. Todos parejitos. Adiós.